Bueno, estamos haciendo el servicio de desinfección con maquinaria de última generación, como la termonebulizadora, que es una máquina muy interesante. También estamos haciendo con una máquina de explosión, que hace una neblina, que estamos utilizando para hacerla en todos los lugares públicos. Tenemos, por ejemplo, la comisaría, la municipalidad, los lugares que más concurre la gente, como el banco, los supermercados, también en todos los lugares que está el territorial donde están haciendo los testeos, hacemos la desinfección de bacterias, y también en la parte del hospital provincial, estamos realizando la desinfección. Domingo, ¿este tipo de tareas que la realizaste, cómo lo tenés programado? ¿Día por día o día por medio? La estamos realizando el servicio a través de la municipalidad todos los días. Estamos saliendo alrededor de las 19.30 horas y hacemos el gran recorrido en toda la parte del ejido urbano de dentro de la localidad. Bueno, ¿y qué tipo de aplicación, a ver si me lo dijiste, qué tipo de aplicación es lo que arrojan para la desinfección? Lo que estamos utilizando es el cloruro de benzaliconio. Este es un producto que está homologado, obviamente, por la ADMAS. Y este no es corrosivo, no mancha, no destine la ropa y es muy eficaz en el servicio que estamos utilizando, ya que, bueno, no mancha, no es igual que lo que se usaba el cloro. Claro. Y quedaban en algunos lugares, ya, blancas, por el producto. Claro, y que no afecta tampoco a la parte humana, ¿no? Exactamente, exactamente. Ni siquiera animales, en parte esta empresa está comprometida con el medio ambiente para todos sus cuidados, porque no solo es que hacemos el servicio de desinfección, sino también estamos trabajando con el servicio de control de plagas urbanas, en el cual se pueden hacer desinfecciones, como por ejemplo de cucaracha, controles de roedores, de mosquitos, el tema de moscas, más llegado al verano para hacer prevenciones del mosquito del dengue, varias cositas.